Total acercamiento ciudadanos Estuvieron Lupita Flores Valdés y Enrique Cárdenas de la Avellano La tarde de este domingo con el único fin de saludar Y pedir el voto para todos los candidatos del PRI A los automovilistas que circulaban por la avenida 17 Y calle Rosales de esta ciudad Haciendo gala de un excelente humor Y con la sencillez que los caracteriza El aspirante a la diputación federal por el 05 distrito Y la candidata al Senado se apostaron al exterior del edificio de la CNC Con el objetivo de estrechar la mano de cientos de conductores Y pedirles el voto a favor de la fórmula PRI Que encabeza Enrique Peña Nieto Ambos candidatos, respaldados por la presencia y la energía de los jóvenes senopistas Se mostraron decididos al abordar los microbuses del transporte público Para saludar al chofer de la unidad, a los pasajeros Y solicitarles de manera general El apoyo para el Partido Revolucionario Institucional este primero de julio Los transeúntes que en ese momento pasaban por esta concurrida avenida Justo donde inicia el ya tradicional paseo recreativo Denominado Libre 17 Aprovecharon para acercarse a los sonrientes y optimistas candidatos Para dedicarles palabras de aliento a sus aspiraciones políticas Y recibir de su parte un sincero agradecimiento Por la confianza depositada en su persona No fueron pocos los automovilistas que al reconocer la identidad del ingeniero Y de la profesora Hicieron sonar su claxon para llamar su atención Y con su dedo pulgar señal de la victoria priista Les manifestaron su pleno apoyo Arriba el PRI, vamos a ganar Gritaban En este acercamiento ciudadano También lucieron muy entusiastas los jóvenes priistas y senopistas Que siempre apoyan con su presencia las actividades de todos los candidatos del partido Promocionando su imagen y propuestas para beneficio de la sociedad tamaulipeca Tanto el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano Como la profesora Lupita Flores Sudaron la gota gorda soportando el sofocante calor Que superaba los 40 grados centígrados A la hora en que iniciaron su actividad político-electoral Las 5 de la tarde Para Notivisa Tamaulipas Carla Mendiola ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!